Bueno entonces bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que algunas personas tienen un mal día en ocasiones y lo pagan con personas que no deben y realmente pues parece ser que es el caso de Mike Marderbeck Parece ser que hoy tenía un mal día y la ha liado pero bastante, 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 bastante Parece ser que este hombre pues, bueno, Valve pues había cometido un error con Paranautical Activity, su juego Y realmente pues, bueno, estaban con una promoción de juegos de Halloween y demás y bueno, su juego pues aparecía como un Early Access, ¿no? Básicamente pues como que todavía no se ha terminado y demás, ¿no? Lo cual pues, bueno, para mí sinceramente es una chorrada que ponga Early Access si el juego realmente es bueno y demás Bueno, pero bueno, es un error y los errores pues bueno, hay que corregirlos y demás Parece ser que como que Valve no le contestaba pues he decidido ni más ni menos que amenazar a Gabe Newell, el presidente, el mandamás de Valve Bueno, amenazarlo de muerte, ¿no? Dice, decía algo así como que voy a matar a Gabe Newell y que bueno, que él tiene que morir y cosas por el estilo Algo totalmente pues horrendo, ¿no? Realmente se puede bromear, ¿no? Poner un XD o lo que tú quieras y bueno, eso suena un poco menos agresivo Pero lo ha puesto así sin más y la verdad es que es un poco pues, no sé, ¿no? Realmente pues es bastante ofensivo Si me ponen algo así, yo que sé, me enfado, ¿no? Realmente Parece ser que momentos después su cuenta había sido retirada y bueno, su juego también había sido retirado Con lo cual pues bueno, a tomar por culo todo Parece ser que por una amenaza pues lógicamente han borrado su juego de Steam y demás Esto no ha acabado aquí, en los últimos minutos, horas y demás Pues bueno, parece ser que este hombre ha abandonado su compañía y demás Lo cual pues bueno, básicamente pues, bueno, ha pedido disculpas y demás Y como digo pues ha abandonado su compañía Así que bueno, abandona Code Avarice Code Avarice o como lo queréis pronunciar Y bueno, básicamente pues no sé si el juego volverá a estar ahí después de la salida de este hombre Creo que es lo que realmente pasará, ¿no? Ha dimitido el culpable podríamos decir Me supongo que por la compañía Avarice Tiene también algo que ver, ¿no? Para que dimita, lo habrá forzado un poco Así que bueno, la verdad No hay que bromear con Gain Newell No hay que amenazarlo nunca de muerte Ni a él ni a ninguna persona Totalmente es un delito Así como lo sabéis Si alguien amenaza a alguien Poder ir a la policía perfectamente Y es un delito Así que bueno, no lo hagáis ni en bromas Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao